Por la paz, la felicidad, la felicidad, viva aquella perdida en la oscuridad Viva la mano, la felicidad, viva el punto, conciencia y libertad Siempre viva esta vacina, acaba con la goza de la fe Viva la mano, la felicidad, viva el punto, con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosa sucede? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? Con el apagón sea lo bonito para ser verdad, lastimar que las cosas así siempre caen mal, lastimar que las cosas prohibidas no puedan durar, oh no, lo que es lograr, para el futuro no se detendrá, lastimar porque aunque yo quiera nunca volverás porque sé que sale del mentor el que ama más y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo ahora dos hoy, que no quieres saber más de mí, hoy, que no te perdes voy a engañarte a mi risa y gritarme al espejo que ya te olvide y si los años me dan la razón, tú al final ya verás en ese espejo ya no estoy marcando los años que no volverán y cuando quieras gritar como yo lo hice esa vez entonces y solo entonces llorarás y pues y así Encuentro de nuevo Encuentro y no puedo Fijir que está lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Mi cara es casual Que ahorita el enemigo Y el tiempo se hace boldo Si te tengo junto a mí Ay, junto a mí Más no sé Más picado en el amor Cómo decirle ya hace tiempo Me rompaste el corazón Mi corazón Ay, amor No sé qué viene a tu mirar Me iré aquí la rebuquista máxima Ay, amor ¿Cuánto darías por ti? Este misterio queda atrás sin querer Me iré aquí la rebuquista máxima Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? ¿Cuánto nos hablábamos más? Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? Me iré aquí la rebuquista máxima ¿Cuánto nos hablábamos? Me iré aquí la rebuquista máxima No saben que están viendo que están diciendo ¡Gracias por ver el video!